¡Suscríbete al canal! Me han dicho, Willy, ¿cuáles son los nuevos servidores? Willy, ¿por qué no traes servidores para NCP? Willy, ¿qué pasó con los servidores? ¿Ya no se han actualizado? Pues el día de hoy, déjenme decirles que el día de hoy les traigo uno de los servidores los cuales más se mantienen en el top, los cuales es uno de los servidores que podríamos ver de que tiene muchísima, pero muchísima cantidad de gente y lo cual, en serio, que está súper genial. Básicamente nosotros para agregar un servidor simplemente nos tendríamos que ir a este tipo de palanquita la IP sería play.lbsg.net y pues el nombre lo podríamos poner Skyworks o Minigames Minigames sería Game y acá nosotros el port lo dejamos por defecto, le damos a guardar y podríamos ver de que ahorita mismo se está supuestamente localizando el servidor esto lo de localizar el servidor se tarda relativamente mucho, se podría decir pero realmente ya nos cargó y podríamos ver de que básicamente tendríamos un montón de gente más o menos nosotros podríamos ver de que hay 12.346 personas de 28.000 este es uno de los servidores en los cuales tú entras, realmente registras y comienzas a jugar y es realmente súper, pero súper mega fácil registrarnos slash register, contraseña, contraseña y después tendríamos que poner nosotros ya a nuestro correo, aunque eso no es tan importante así que podríamos ver nosotros por acá que tenemos los Minigames acá podríamos ver de que tenemos las partidas básicamente acá podríamos ver, acá teníamos muchas partidas por ejemplo nosotros podríamos darle acá esto nos inicia el juego porque básicamente nos inicia el juego pero, pero lo que pasa acá es de que nosotros no, entramos nosotros pero entramos como en modo espectador nosotros no entramos como una persona a jugar porque realmente no estamos registrados y porque realmente el combate final comenzará en 6 minutos podríamos ver de que esto está súper, pero súper mega genial podríamos entrar nosotros a modo espectador lo cual antes no se podía y lo cual ahora está súper, pero súper mega genial así, así que por mi parte esto sería todo nos vemos en la próxima ¡Adiós!